Como ustedes lo pidieron, regresa Mompop Este 27 de julio, el multitaquillero Imperio El Imperio, en concierto El Imperio de Cartagena completico con todos sus pitbulls Con su líder, el que cambió el juego, Jader Tremendo Compra tus boletas en los puntos autorizados Dulce y detalles, Estanco 039 y Luis Cassell VIP 25, Palcosal 313, 719-3194 Lugar del evento, el lote entre el lavadero Macondo y Tierra Santa Aprovecha los precios de preventa, porque será un evento espectacular Chau, Chau, Chau